Es el Coyote y su banda de Tierra Santas de Matlán, si no lo digas Por una, por una, por una, por una mujer casada, dice Por una mujer casada me dicen que debe morir Mentirada no me hace nada si ella me quiere seguir Para quitarle el intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada, luego se la vuelvo a traer ¡Y arriba Tijuana! ¡Soy! ¡Saludcita a la Ovena ya! ¡Soy! 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 Al perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los donos toca, tú estás solo en mi querer Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer Este algo que la tenía, no la pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer Por una mujer encantada, me dicen que he de morir Su mentira no me hace nada, si ella me quiere seguir Su mentira no me hace nada, si ella me quiere seguir